Vale, a ver Vamos a aceptar esto Y tengo una robusta banda de saqueadores que conocen esas tierras No teméis a los TENAC Nos aterran, pero llevo casi todo mi negocio en tierra de nadie Por eso de ser territorio neutral Luzbaldía es nuestro puerto de entrada Cuando no cierran las puertas por una embajada ¿Es posible que tu llegada signifique que abrirán pronto? The Uncharted ha hecho peli Pero primeramente es un juego El primero es del 2007 El segundo del 2009 El tercero del 2011 Y el cuarto del 2000 ¿15? Creo O 2016 2016 creo ¿Qué hago? ¿Hago las secundarias primero, tío? La peli La semana pasada, creo O la anterior La semana pasada, creo Sí, sí No sé si hacer las secundarias estas primero antes de seguir Es que tengo como 4 o 5 Por favor, Conover Para allá Eres Mi última esperanza Conover Es la redentora de Meridian, no la tuya Prefiero Aloe ¿Qué quieres? Por favor, nadie me hace caso Pero los Eclipse Están en la intimidación ¿En serio, Conover? Aloe los ha derrotado No la molestes con esa monserga Habrán huido al oeste Tras la batalla de la ardiente Vi a uno de nuestros centinelas La Rubik reuniéndose con uno Quise espiarlos Pero me vieron Y la Rubik intentó matarme Joder, Chris A ver, si no le interesan mucho los videojuegos Es normal La peli también Ha habido anuncios por todo Y el último Uncharted hace años Que salió ya, ¿sabes? Porque todos tienen cara de modelos Porque en el futuro Todo el mundo es guapísimo Se cargaron todos los guapos No conviene contradecir Ayer a Nozar Castigó a los centinelas Redobló las patrullas Y todos volvieron a sus puestos Pero yo no dejaba de darle vueltas Aquí no solemos pecar de imprudentes Es decir La puerta se dejó abierta a Drede Y la Rubik, bueno Siempre despotricaba de los oficiales Pero de esto No dijo nada Después del incidente Empezó a actuar Diferente Nervioso Al ver cómo se escabullía De los barracones a las tantas Los seguí Lo encontré Hablando con un desconocido Y cuando mencionaron a los Eclipse Quise acercarme más Pero Me oyeron El extraño se esfumó Y la Rubik me atacó Con su cuchillo Fue puro instinto Los centinelas Oyeron la trifulca Y me encontraron Frente a su cadáver Cuando espiaste la reunión ¿No escuchaste nada más Sobre sus planes? No Pero claro Donde se vieron Está Aleste Cruzando el río Un puñado de soldados Ya investigado Conover Allí no hay nada Puedo ver cosas Que otros no Si hay Eclipse En la intimidación Los hallaré Gracias Aloe Cambiarte el color del nombre Tranquilo Cris Vale Voy a hacer secundarias Voy a hacer secundarias Porque se me están acumulando Vale Esto es principal Secundarias Recados Contratos de rescate Puedo hacer esto No Cris Por Dios Que me vas a liar Un montón Que para mí Ya Cada uno Tiene un color Otra misión Por ahí No Hostia Esto es siguiendo Más adelante Vale Pues espérate Esto lo tengo que tener En cuenta Claro Vale Vale Esta sí que la puedo hacer Esta sí Vale Aunque voy a ir aquí Primero Te gusta Aloy Bueno Bueno ¡Ale! Para vuestro disfrute. Ahí os la dejo. Rojo sangre, eso ya me gusta más. Gracias. Chris lo habrá sacado a captura, seguro. No, ya estaba teniendo un día de perros y estos dos idiotas aprovechan mi turno para escalar la montaña. Si al menos este no pesara un quintal. Espera. ¿Dos idiotas? ¿Estás sorda? Sí. ¡Dos! ¡Le sacaste captura, tiana! ¡Dios! Oye, ahora que me sigues en Twitter, si quieres yo te paso las capturas que haga de Aloy. ¿Vale? Luego, si tienes los mensajes directos abiertos, yo voy haciendo capturas y yo te las envío. Vamos para ti. Ya tengo bastante trabajo con este. ¿No vas a mover ni un dedo? ¿Es en serio? No. Alguien tiene problemas en lo alto del acantilado. No. 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 explicas, Chris. Pero bueno, a no ser que seamos daltónicos, si hay diferencias, son mínimas, creo yo. Hostias, ¿y ahora? Hostias, ¿verdad? Hostias, ¿qué dijo? ¿Quién, yo? Que digo que si quieres, ya te paso yo todas las capturas que haga de Aloy. O las pongo en Twitter o algo. Oh, fuck. Es aquí, ¿no? Es el propio de guerrilla que usó luego Kojima en el Death Stranding. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Décima Engine se llama. Es propio suyo. El décima. Puta madre. No. 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 Chris, lo de emborracharte tú solo, ¿no crees que es un poco preocupante? Pregunta serio. Para nada. Vale, vale. Opino diferente, pero vale. Quiero agradecértelo como es debido, pero bueno, señora, relájese, eh. ¿Cómo se supone que subo ahí? Para mí es triste. ¿A que sí? Un poco lo es. ¿Qué me vas a comer la boca? ¿Has visto a mi guardaespaldas mientras subías? Sí, como para no verlo. Está muerto. Oye, Chris, no sé si te has confesado alguna vez, pero cuando te confesas no te juzgan. Esa es la gracia de confesarte. Por lo menos ya no tengo que pagarle. ¿Qué haces aquí arriba? Eso era una torre de señales. Su mecanismo emplea una lente especial que en círculos muy escogidos se cotiza muy alto. Y como los Karya tienen previsto derribarla, había pensado rescatar la lente antes de que la destruyeran. Si me la traes junto a las lentes de las demás torres, haré que te valga la pena. La mía. No te prometo nada, pero si subo echaré un vistazo. Lo mismo con las demás torres. Gracias. Aloy, reina. Bueno, Aloy. Me mola el nombre, tío. Me mola el nombre para poner el tobillo en reposo. Pero me quedaré por aquí por si acaso me consigues la lente de esta torre. Tú, tranquila. No te agobies. Prometo que valdrá la pena. Yo veré qué puedo hacer. Vale, entré. A ver, que no me quiero caer. Vale, a ver. Creo que tengo que subir, ¿no? ¡Ey! 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 ¿Dónde vas, Aloy? Y dale. Bueno, realmente los personajes secundarios son NPCs también. O sea, NPC significa Non-Playable Character. O sea, personaje no jugable. Entonces, cualquiera que no sea el protagonista es un NPC. O sea, cualquier personaje que tú no puedas controlar, digamos, es un NPC. ¡Ah! Me voy a equivocar siempre. Menudo estropicio estoy haciendo. Sí, la verdad. Oye, es verdad que esto es un poco un Charter 4, ¿eh? Las torres y tal. Recuerda. O sea, en castellano. Por lo menos, NPC sería PNJ. ¿No? Personaje no jugable. Vale, conseguido. Y ese será el emisor de la señal. El metal refleja la luz del sol y envía un mensaje a las otras torres. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Tengo la lente. La usaré para comerciar con Raina. Un trozo de cristal con forma abovedada que refracta la luz. Se recuperó en la torre de señales Carja que hay al norte de Luz Valdía. Vale. Ok. No hay una forma rápida de bajar. Que no sea hostiándome. Cris, una pregunta. Lo que decías de que no podías apuntar bien. Que hay que apuntar en el Lost Ark. O sea, en plan... Las habilidades o algo. ¿Tienes la lente? Tal vez... Si me das algo por ella. ¡Ja! ¡Negociemos! Toma. ¡Que es preciosa! Toma un regalito por las molestias. Si encuentras alguna más, ve a Luz Valdía para hacerme una visita. Claro. Nos vemos. Ok. Tío, me dan como muchos puntos, ¿no? De habilidad. Todo el rato, por hacer cualquier cosa, me dan puntos de habilidad. Que no me quejo, eh. Pero, joder. Vale, a ver. ¿Cuál era la otra misión...? Esta no. Esta estaba al otro lado. Guardia Carja... Esta creo que es la que estaba a tomar por culo. Además tenía dos objetivos. Voy a hacer esta. Ah, vale, vale. Entiendo. Entiendo, entiendo. ¡Hostias! ¿Cómo bajo ahora, tú? Uf. Igual... Igual me arriesgo, pero... Vale. Menos mal. Ay, que hay un bicho en el agua. Vale. Menos mal. Ay, que hay un bicho en el agua. Igual... Igual es el típico juego que... Joder. El típico juego que... Antes de caer te mueres, ¿sabes? Porque hay juegos que hacen eso por algún motivo. Hostia, ¿cómo ha subido? Esto no lo salta, ¿no? Pero... Pero no. Por suerte, no es ese tipo de juego. ¿Cómo ha subido el bicho, tío? Por aquí, a ver. Venga, va. Ahora creo que voy a ir al campamento ese en el que no podía pasar antes. De hecho, no es por aquí. Por ahí. Oye, ¿hay ganas del Elden Ring o qué? A mí de cada vez me apetece más, eh. Aunque me van a dar por culo, pero bueno. Me apetece. No, no, no. Hay animales. Hay pocos, pero hay animales. Hay jabalíes, mapaches... Hay un poco de todo. Puta madre. Me ha dejado a cinco de vida. Me ha dejado a cinco de vida. Yo me ocupo. Vete lo casa. Yo ayudaré a la Nora. Siempre quise ver en acción a la Redentora de Meridia. No, pero... Al principio no eran hostiles. Luego la cosa se torció, ¿sabes? Joder El combate es muchísimo mejor que en el primero, tío O sea, hay tanta diferencia Da gusto pegarse ahora, en serio Antes era como, buah, qué pereza Y ahora me apetece A lo era de Ultron Sí, un poco Sí, la verdad es que sí O sea, sí Que el objetivo como que es bueno, ¿sabes? Pero luego la cosa pues se tuerce No voy a hacer ningún comentario al respecto Con cuidado Que no pete otra vez Vale, creo que está todo ya No, soy yo que consumo plantas medicinales Con la flecha hacia arriba consumes plantas medicinales Tienes, ves abajo a la izquierda que hay como una poción Pues están las pociones Y ves arriba ahora que aparece 10 de 12 Y una cruz así verde Esas son las plantas medicinales O sea, tienes como dos maneras de curarte De momento me está gustando el tema de las secundarias Que son buenas secundarias de momento No están al nivel de The Witcher 3, por ejemplo Pero eso es imposible Pero de momento son buenas secundarias A diferencia del primero Que las secundarias eran un poco meh La verdad Las texturas de la ropa Son De la armadura de Aloy La tela Las cuerdas Todo Volverá Seguro Mirad como estáis Las máquinas casi os aniquilan Y los matones oseramos observan a la espera de atacar Estáis en peligro Debéis buscar a Sabohar Y largaros de aquí Nuestra situación Esto es lo peor Que hemos sufrido Ya sé Que no podemos quedarnos Pero sin Sabohar Para que nos guíe No Déjame subir ahí Y lo convenceré De que es hora De seguir adelante Pero su meditación Si no ha recibido su visión No querrás seguir Al menos deja Que ha hecho un vistazo Si lleva días Ahí arriba Sí Sí Eso es de lo más sensato Por favor Ten cuidado El sendero que sube a la torre Está muy mal Sabohar es fuerte Pero el ascenso No habrá sido nada fácil Pocas veces lo es Que pase la Nora Vale Ahora ya podemos pasar Nice A ver Ahí, ahí Robándole a los pobres Claro que sí Sí No me lo pasé Es el último ¿No? El 5 Vale A ver ¿Por dónde subo, tío? Por ahí Acabo de tirar una flecha De estas, tío De verdad Soy tontísimo Sí, el 5 Sí Si es el último Lo jugué Lo jugué Pero no me lo pasé Sí, sí, sí Claro Todos Bueno, todos no Un Metal Gear ¿Cómo se llama? Metal Gear Uno lo hizo Platinum Games Pero, joder Ahora me acuerdo, tío Del subtítulo del juego El Rising Creo que se llama Metal Gear Rising Ese lo hizo Ese lo hizo Platinum Pero los demás Son todos de Kojima Bueno, el Metal Gear Survive Ese raro Tampoco es suyo Pero porque ya estaba Fuera de Konami Hostia, es tú que me mato Yo tengo ganas ya, ¿eh? Del siguiente juego de Kojima Salta Y después Pero no es aquí, ¿eh? Ahora Vale, vale Vale Es que me pareció Un juego muy repetitivo, tío Que todos lo son, es cierto Pero no me invitaba A seguir jugando, ¿sabes? No sé Igual Como me pasa muchas veces Igual lo jugué En un momento Que no debía jugarlo Pero bueno Yo tengo ganas ya Del siguiente juego de Kojima Sobre todo Se comentaba Que podía ser Un juego de miedo Y tal Eso a mí me apetece bastante Porque Kojima Seguro que va a hacer Un buen juego de miedo Que hace tiempo Que no juego uno, tío Me gustan los juegos de miedo Pero es que no hay ninguno Que digas Hostia, este Me Me estoy haciendo caca encima ¿Sabes? Me apetece Me apetece De hecho El Death Stranding mismo El Death Stranding mismo Tiene partes Que dan Dan miedito Tenía la historia Pero no había formado No había forma De que lo termine Pero que era exactamente Lo mismo siempre Ya, ya, ya Te entiendo De miedo Es que no No te puedo recomendar Juegos de miedo Que me hayan gustado O que me hayan dado miedo Porque Ninguno me ha dado miedo A ver Igual No, no Iba a decir Igual Death Space En su momento Pero tampoco Con Death Space Te llevas algún susto Y eso Pero sin más Death Space Es más agobiante Que miedo Que miedo Outlast me aburrió Una barbaridad No lo recomiendo Outlast Te pasas el juego Corriendo y escondiéndote En lugar de enfrentarte A quien coño sea Que te persiga a ti O sea, puedes Hay Literalmente En el escenario Está lleno de cosas Que podrías usar Como armas Y que el personaje Por algún motivo No coge En plan Ves Una tubería En el suelo O encima de una caja O en la pared O donde sea Y en lugar de pillar La tubería Y meterle en la puta cara Al que te está persiguiendo No, no Tú corre y escóndete Joder Me aburrió muchísimo De verdad O sea De hecho Es que ni lo terminé Y dura 4 horas O 5 El Outlast No es que sea muy largo Pero dije Que va Jugué una hora O dos horas Creo que jugué dos horas Dije No puedo más No puedo más Qué aburrido es esto Y no me daba miedo Pero es que me aburría Yo ya te digo A mí me pareció Muy aburrido Igual a vosotros Os gusta Pero Pero No puedo más ¡Suscríbete! Bastante bien, ¿no? Un shooter de miedo para por lo menos defenderme y que no sea solamente scrimers. Un shooter de miedo, el Tarkov. El Tarkov es el juego de miedo por excelencia, tío. Joder, la de susto es que me he llevado con el puto Tarkov, sobre todo al principio de jugar, ¿eh? Pero bueno. No es de miedo como tal, pero sí que hay situaciones que te asustas bastante. A mí me gusta el género de terror. Claro, a él sí, jugarlo solo o no. A ver, un shooter de terror, pues no conozco ninguno, la verdad. Alguno habrá, ¿no? Pero en primera persona, Tianto. O en tercera vale. Cualquiera. Pues entonces, Dead Space, el 1 y el 2, el 3 no hace falta. Y Resident Evil, el 2, el Resident Evil 2 Remake, el 3 Remake y el 7 y el 8. Esos os pueden divertir. Esos os pueden divertir, creo yo, ¿eh? Son bastante guays. Pero Dead Space 1 y 2 yo lo apuntaría también. De hecho, jugaría primero los Dead Space y luego los Resident Evil. Porque los Dead Space, o sea, son antiguos y tal. Y si quizá te juegas primero el Resident Evil 2 Remake, o el, sí, el 2 mismo. Y luego vas al Dead Space, igual se te hace un poco duro. Pero, pero bueno. O si no quieres jugar tanto juego de miedo, pues directamente Resident Evil 2 Remake, 3 Remake. Y... Y el 7 y el 8, vaya. El 7 mola mucho. Y el 7 está bastante, y el 8 está bastante bien. Lo que da miedo de Tarkov. Eh... Los Scavs, sobre todo. Que son la IA. O sea, me da más miedo lo que serían los bots, que están rotísimos. Sobre todo algún boss y eso. Eh... Que los Players. La verdad. Y que el sonido del Tarkov es... Muy intimidante, tío. El sonido del Tarkov es una cosa que... De verdad. En el Tarkov, sí. Sí, sí. O sea, el Tarkov es PvP y PvE. ¿Sabes? O sea, los... Hay IA del juego. Que son los Scavs. Y luego hay bosses también. Y los bosses están muy rotos, tío. Y los bosses están muy rotos, tío. Cayó... Aquí... El Tarkov... Necesito verlas en la crepúscula. Mi gente... Encontrará un hogar. Sí, a ver. Alguna Team Kill siempre hay, ¿eh? Yo cuando lo juego con gente, estoy todo el rato. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Soy yo? Tal, no sé qué. Estamos todo el rato comunicándonos. A ver si algún día lo juego en directo con alguien. O solo. Creo que has estado mirando tu salvación todo este tiempo. Soy verdadero, soy de mí. Debo ir hasta ese abendistad y coger su corazón. F***. No puedo. O sea, la única manera de llegar quizás es por ahí, entonces. Igual sí, no sé. Un corazón de abendistad servirá para alimentar a todos los refugiados que esperan abajo. ¿Y propone rezar y sufrir una insolación? ¿Por qué todos los sacerdotes creen que la fe ciega es la respuesta a todo? Pero bueno, ya te digo. Mola mucho. A mí me gusta mucho el Tarkov. Si no es mi juego favorito, es de mis juegos favoritos. El siguiente de esto tendrá un color intenso. Es lo que me da el Tarkov no me lo da otro juego, tío. Y eso que está en beta. O sea, cuando salga va a ser bastante diferente a lo que es ahora. Y tengo muchas ganas. Esto es una secundaria, sí, sí. Es que, de hecho, me está sorprendiendo el nivel de las secundarias de momento. Igual luego son una mierda, ¿eh? Pero de momento estas están bastante bien. ¿Hay buen loot? O sea, en plan... ¿Vale la pena hacerlas? Está bien. El Ozeran que vigilaba a los refugiados habrá ido a Portolan. Debo sacarlos antes de que vuelva. Bien. La orden encontrará refugio con lo que saquen por el corazón. Y no les vendría mal comprar ropa y comida. Pues si juegas ya me dices. Y te enseño un poco cómo va y eso. Que podemos jugar sin problema. Jugaremos en... En NA. Pero tú tendrás poco ping. Y yo a veces juego en NA. No pasa nada. Se jugará bien, vaya. ¿Ha palmado o qué? Sí, sí, no te preocupes. A ver, si ya tienes una base de jugar a shooters, no hay problema. Con que... Con que tengas en cuenta unas cuantas cosillas que son fáciles de entender, ya está. Pero lo suyo es empezar a jugar con alguien que juegue ya, ¿sabes? Que sepas. Porque si no es durísimo ese juego, tío. Ese juego es durísimo empezar a jugarlo solo. Más que nada porque no te enseñan nada. Cuando salga el juego, en principio, va a haber una fase que será un tutorial y todo eso. Pero de momento no hay tutorial. Y es duro, es duro, vaya. En parte es un poco la gracia del juego, pero es duro. Está muerto, está muerto, tía. Está muertísimo el pobre hombre. Pero bueno, no me extraña, ¿eh? No sé cuánto llevaba ahí rezando. Que se joda, tío. Bueno, esto depende de... No depende tanto del arma, sino más bien de cómo la modees. O sea, puedes tener un francotirador bien modeado. Que tenga apenas recoil. Bien modeado y con buena munición también. Porque lo importante es la munición, realmente. Más que el arma. Escopeta, olvídate. Olvídate, olvídate. Lo siento, ¿eh? Pero olvídate. Hay una, dos como mucho. Una o dos escopetas más o menos buenas. Y una o dos municiones buenas de escopetas. Lo demás no vale la pena. Si mal no recuerdo, la ley dice que los restos pertenecen a quien primero se haga con ellos. Esa persona aquí... Además, muchos encuentros en Tarkov, sobre todo depende del mapa, son a media-larga distancia. ¿Me equivoco? Tienes razón, jefe. ¡Basta, Luz! ¡Cállate! ¿Los suyos son arma automática o un DMR? A ver, es verdad que hay una escopeta que le puedes meter... Bueno, dos, realmente, que le puedes meter cartuchos de AP-20, que en lugar de ser perdigones de estos que se dispersan, son como una bala, digamos, ¿no? De un solo impacto. Y eso viaja más. Pero el resto de municiones son perdigones que se dispersan. Y eso, a media-larga distancia, no sirve para nada. Sí, si te dan en el pecho o el estómago... Deberían dejarte decidir si cogerlo o no esto. Porque esta gente está pobre. Me da un montón de cosas. ¿A qué te refieres? O sea, ¿qué es lo que no entiendes? Voy a hacerme un café, por cierto. Vamos a seguir. ¿Qué hay que hacer? Yo no me acuerdo. Los guardias. Vale, pero esto es otra misión, ¿no? Sí, esto es la misión principal. Voy a hacer otra secundaria, porque hay un montón. ¿Dónde es esto? Vale. De hecho, me voy a parar a pillar esta hoguera. No, 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 no. Nadie gana. O sea, a ver, nadie gana. Tú ganas en el momento en el que sales vivo. Pero puedes salir vivo, aunque haya más gente en la partida todavía, o puedes ser el último. Da igual, no es un Battle Royale. O sea, a ver, se podría ver como un Battle Royale, pero casi como un Battle Royale 2.0. Casi, casi. Pero no. No es un Battle Royale. Hostia, te paras. Vale, que llevo un montón de madera ya. ¿Por qué no puedo seguir? Se ha parado en seco la máquina sola, ¿no? Mi señora, mi señora. Sí, sí. ¡Ay, no! Me bajé sin querer. Wait. ¿Iba bien? ¿Por ahí? ¡Hostia! Me he cargado un animal sin querer. El Dying Light, en general bien. El final, muy malo. El final hubo una pelea contra un boss, pero... Pero fue muy mala, tío. Muy, muy mala. No hay muchos animales. Hay jabalíes, hay mapaches. Y hay poca cosa más. En el primero había zorros también. Pero no hay una gran variedad de animales, vaya. Hay muchísimas máquinas, eso sí. Pero ya digo, el Dying Light en general me gustó bastante. Es un buen juego. Vale, hacia allí. El rastro se pierde. Hay demasiadas máquinas por aquí. Podré retomar el rastro cuando la sortee. El bug de la habitación. ¿Qué habitación era esa? No me acuerdo. No me acuerdo. Joder, que salen debajo de la tierra y todo, tío. Oye, tengo seis puntos de habilidad para... Para aplicar, ¿eh? Terribles. ¿Qué es esto? Hostia, ahora mismo no me acuerdo. Te lo prometo, tío. En serio. No me suena de nada. Es que me encontré algún bug. Tampoco fueron muchos. Pero fue sobre todo al principio, creo yo. Luego hubo algún parche y tal. Y no... Se solucionaron. Todos o casi todos, vaya. Lo sacaré de mi alijo cuando me haga falta. Vale. Yo en principio no tengo que... buscar huellas. Lo del cooperativo con bugs... En parte me lo esperaba. Es que es difícil hacer un cooperativo, ¿eh? Mira, aquí hay una carretera. De... De hace años. Y ahí hay un coche. Ahí hay restos de... De nuestra civilización. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Nada, coño. Las vendas. Vendas. El que huyó se ocupó de sus heridas antes de irse. Creo que podré seguir su pasto. La sangre está un poco bugged, ¿eh? Siempre parpadea, tío. Siempre que hay sangre en el suelo, parpadea. ¿Hacia dónde te dirigías? Luzo en día se ve bien si se trata de estirar. Luzo en día se ve bien si se trata de estirar. Voy a intentar pasar de las máquinas. Si me dejan. Hay más coches. Coño, esto es un túnel, ¿no? Tiene toda la pinta, sí. Escanead todo a lo que queráis. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Seguida adelante y hacernos macho al oeste. Si nos rendimos ahora, el usurpador gas. Temos de dar con... El usurpador. Bajo su sombra, encontraremos la fuerza. Me suena esto del usurpador del primer juego, tío. Hay eclipses, efectivamente. Estos son malos del primer juego. Conover tenía razón. Los detendré antes de que hieran a alguien más. Mi café es bastante bueno. Me gusta mucho el café, la verdad. Me gusta demasiado, de hecho. No mucho, demasiado. Sí, sí, claro. Pasa. Pasa. ¡Hostias! ¡Uh! ¡Veinte y quince! Ah, vale, sí. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Es verdad que no sabía por dónde salir. Sí, 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 sí. Que tenía que aparecer un enemigo o no sé qué y no aparecía. ¡Veinte y quince! ¡Veinte y quince! Con eso bastará. Pero parece que hay más eclipses más allá de la intimidación. Si el tal Rayad era su único contacto, puede que tuviese un enfoco. Por él sabré dónde están. Oye, pero... Estaba pensando, no se puede bloquear ataques, tío. El rastro de sangre sería suyo. Se de sangre tenía razón. Rayad tiene un poco. Tengo que poder, ¿no? Tengo que poder, ¿no? Principal, apuntando, nadando, montar. Principal. Apuntando, nadando, montar. Principal. Porque no hay... Porque no hay... No sé, controles de combate a melee. No entiendo. Fiel es eclipse. Si veis esto, es señal de que habéis abandonado el sol minio en pos de otro camino. Vuestro viaje toca su fin. Seguid al sol. Cruzad las puertas de Luz Valdía y regocijaos ante una fulgurante conquista. Un nuevo imperio se alzará. Oye, las secundarias están muy bien, ¿eh? Seguirá a ese berre y aplastar su nuevo imperio eclipse antes de que nazca. Hay coordenadas de algo más allá de Luz Valdía. La máscara de Rayad debería bastar para exculpar a Conover. Habrá que llevarla a Luz Valdía. Las secundarias, tío, parecen mis sueños principales. De momento, ¿eh? O sea, ya digo, luego... Igual empeoran o lo que sea, pero de momento... Joder. Sí, sí. Es que era una de las cosas malas del primero, la verdad. Las secundarias importaban cero. Ah, coño, me puedo tirar por ahí, joder. Vale. Oye, ¿mi montura? Aquí ya está. Cuando combatimos a los eclipses en Meridian, pensé que sería el fin. Pero veo que me equivocaba. Vale. Me conviene... Mejorar... Subir habilidades, ¿eh? Acomulas valor más rápido. Es RGB el caballo. Es un caballo gamer, tío. Para activar la oleada de valor... Para activar la oleada de valor equipada... Abre la rueda de armas. Pero, ¿qué es esto? La oleada de valor. No lo acabo de entender. Lo voy a comprar para probar, pero no acabo de entender muy bien cómo funciona la cosa. Infliges más daño por impacto a distancia en sigilo. Infliges más daño por extracción en sigilo. Lo que comete la prioridad de eliminar el blindaje del mínimo en las piezas de máquinas. ¿Puedo subir los dos realmente? Que están bien los dos. Las máquinas saboteadas infligen más daño. Para saltar una máquina, acércate a ellas. Vale. Bueno, lo pillo también. Las máquinas saboteadas tienen más salud. De momento, no me interesa. Te muevo más rápido con una arma pesada. Eso está bien. Que todavía no he pillado armas pesadas, pero bueno. ¿Esto qué es? Ah, vale. Sí. Los objetivos quedan energizados durante más tiempo. Vale. Tiene un montón, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que sí. Los golpes críticos infligen más daño. Me interesa también. Let's go. Vale. Pues he subido de todo menos de trampera. Que... Sin más. La verdad. Me da un poco igual. Lo dejaré en mi alijo para cuando lo necesite. Tengo un montón de madera. Ok. Vamos. Vamos a seguir. El próximo juego de BCs de aquí, ¿no? ¿Lo has visto? El Starfield. Mamá, que ganas. La pregunta es, ¿por dónde voy? Es que no sé... Joder, qué manía. No sé dónde está el camino. No, me sale que está al lado del agua, pero... Puede ser. Sí, ha salido en uno o dos E3. En dos, creo. En el primer E3 que salió solo se vio un teaser. Que no se vio nada, apenas. Y luego en el otro ya hubo... En el anterior E3, ya hubo un trailer más... Más como Dios manda. No, gameplay como tal, no. El trailer este que digo, el último... No sé si era in-game o in-en... O in-engine. Que hay diferencia. O sea, de los trailers in-engine no hay que fiarse. De los in-game sí. Aunque no mucho. Sí, eh... Nati Peluso ha sacado un juego. O sea... Ha sacado una canción así como promocional de este juego. Una cosa rara, pero bueno. ¿Has encontrado algo? Los fugitivos Eclipse habían acampado al otro lado del bosque. Querían atravesar Luzvaldía por la fuerza. Has ayudado a salvar a muchos. Aloy, ¿sabes que yo te creo? Sí, sí, no sé. Cosas de... Promociones y cosas así. Si te pide pruebas, enséñale esto. Y dile que el hombre al que encerró había arriesgado su vida por exponer y eliminar a un espía Eclipse. Creo que eres su salvadora. Enhorabuena, soldado. Ya eres libre. Saldrás de ahí antes del atardecer. Se la haré llegar a nozar. ¿Se acabó? ¿Es el fin de los Eclipse? Casi. Los intrusos que decías, los que hace unas semanas cruzaron Luzvaldía. Su líder es peligroso. Se encuentra en el oeste prohibido. Formando un ejército. Sol y la sombra. Vas a ir a detenerlo, ¿verdad? Lo intentaré. Quiero ayudar. Puedo luchar. Sé que puedes. No sé. No has sufrido mucho. No sé, no sé, la verdad. Cuando salgas de la ciudad. La cosa es que no sé si ha sido... No sé si ha sido PlayStation España o PlayStation Latinoamérica o PlayStation en general, digamos, como internacional. O qué ha pasado. Quiero decir, no sé quién ha hecho eso. Pero es curioso, es curioso, la verdad. Vale. Potenciador de crítico. Esto es una habilidad aprendida. Gracias al defecto de un modo especial de tu foco, es más probable que asestes impactos críticos y aumente el daño crítico. Has desbloqueado tu primera oleada de valor. Mantén cuadrado para equipar. Vale. No sé muy bien cómo funciona esto, pero... Habrá que ver. Vale, oleada de valor. Las oleadas de valor son habilidades extremadamente raras y poderosas que pueden cambiar al instante las tornas del combate. Llegan a la barra de oleada de valor y liberas todo su poder. Obtienes valor al jugar de manera estratégica. Cuando un segmento de la barra de oleada de valor esté lleno, activala abriendo la rueda de armas y pulsando R1. Vale. Desbloqueando niveles adicionales de una oleada de valor en el árbol de habilidades para añadir segmentos a la barra y obtener efectos adicionales. Ok. Después fíjate que ella promocionó el juego con una canción. Sí, está en su canal, ¿no? Creo, no sé. O sea, está por ahí, sí, sí. No sé qué es esto. No sé si está en el canal de PlayStation o en el suyo de ella. ¡Hostia, reina! Vale, vale. Es esta mujer. Vale, vale. Había por aquí también un vendedor de trajes, ¿vale? Quiero ver cuáles tiene. En el de ella, ¿no? Un poco mierder, ¿no? De momento, todos. ¿Terreno de caza? Hostia, los terrenos de caza. Como sean como en el primer juego me va a dar mucha pereza, ¿eh? Vale, pues yo creo que podemos ya seguir con la principal. Hemos hecho un montón de secundarias, tío. Pero es que molan bastante, ¿eh? Poca broma. La verdad. Coño, qué susto. Vale, pues ahora seguimos. Són apartmentos. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.